Hoy chicos os traigo al canal un video en el que no voy a ser el protagonista Van a ser youtubers de fifa Hoy tenemos las cartas de los youtubers de fifa Si, un video que tenia ya muchas ganas de traerlo desde hace bastante tiempo Y por fin lo traigo hoy Un video que yo creo que puede ser una serie Vale, si veo que os gusta mucho, si veo que hay mucho apoyo en estos videos Porque la verdad que lleva mucho trabajo, mas que para mi, para la persona que lo tiene que grabar A quien se lo pido y tal Necesito que dejéis like, vale Dejar muchos likes a este video Y muchos comentarios de que youtubers queréis que vengan aquí al canal Y presenten su carta en fifa 18 Todos los youtubers que queráis lo dejáis en los comentarios Y yo intentaré traeroslo Pero siempre y cuando dejéis una buena cantidad de likes y suscripciones al canal, vale A mi canal y a los, y a los canales que tenéis en la descripción Que son los participantes de este video En el caso de hoy tenemos a Daft to FIFA Tenemos también a Jordi Forti Y al crack de FUT Champions Lote Vamos a tener 3 youtubers por episodio, por capítulo, por video Y bueno, conforme vayáis dejando youtubers en los comentarios Pues iré haciéndoles la propuesta de video, vale Así que bueno, todo depende de vosotros Like, suscripción a mi canal y al de los youtubers De las cartas y comentarios Así que bueno, os dejo ya con el primer participante Y nos vemos al final del video Quiero que me dejéis saber las opiniones que tenéis de las cartas Que vais a ver, vale Si creéis que son creíbles y son de verdad, de mentira Yo ya os digo que dos de los youtubers Se han pasado un poco Y el otro ha sido bastante humilde Se merece más media Pero bueno, ya sabéis como son estos de eSports Cartas de youtubers Daft to FIFA Muy buenas Gandia 10? 1556 Me has pedido que te diga mi carta Mi carta en FIFA 18 En base a que Como no me has dado datos Pues yo me lo voy a pasar un poquito por aquí y por aquí Y te voy a hacer la carta como a mi me sale de los coj... Que viene a ser El año en el que mejor estuve fue mi tercer año como primer equipo En el cual yo me estaba preparando para unas oposiciones de bombero Y aquí en España las oposiciones de bombero son muy duras Físicamente tienes que estar hecho un toro Rápido Ágil Tienes que ser un completo 10 en todo Eso en el fútbol me dio una ventaja increíble respecto al resto de mis compañeros Ese año yo me pondría un 85 de media respecto a la liga en la que estuve Y obviamente la carta sería de defensa central Como lateral tendría otras medias totalmente diferentes Y los stats, ¿qué es lo que importa? Vamos a empezar por el ritmo Que en el ritmo le voy a dar un 81 Físicamente estaba muy bien pero nunca he destacado por la velocidad Aunque no era lento pero tampoco era de los rápidos Vamos a pasar al chute que era una de mis habilidades favoritas La verdad siempre desde pequeñito he considerado que he chutado bastante bien Normalmente le he pegado mejor que la media del equipo Dentro de lo que hay O sea siempre había alguno que chutaba mejor Obviamente delantero sobre todo Y sobre todo de cabeza Ha sido lo que más he destacado Entonces creo que juntando las dos cosas Vamos a ponerle un 86 de tiro Nos vamos al pase Es una de las facetas que nunca he destacado tanto Porque a veces la cagaba en algunos pases sencillos Y luego cogí y te metí un cambio de banda Que decías ¡Jujones! Vamos a ponerle un 79 a la media de pase ¡Regate! Esta es mi peor stat Con diferencia ya que yo era rollo Joaquín La pinta y el sprint Así que le vamos a poner un 64 Y dale gracias que ponemos 64 ¿Sabes? Porque podríamos haberle puesto un 30 Tranquilamente y nos quedamos tranquilos Vamos a las dos facetas en las que yo creo que destacaba Que era la de defensa Ya que siempre he sido un tío que se dejaba los huevos por defender Así que yo creo que nos podemos poner un 88 de media en defensa Igual nos estamos pasando con la de esta ya lo sabéis Y todavía no hemos llegado al físico Que creo que era la más importante que tenía O sea... ¡Estás loco! Ahora toca el físico El físico creo que era la faceta más desarrollada que tenía en aquella época Tenía fuerza, tenía una resistencia Que yo acababa los partidos y decía Quiero jugar uno o dos partidos más tranquilamente O sea, estaba como si nada Entonces le vamos a meter un 92 Porque quiero alguna media que sobrepase el 90, ¿no? Ya que estamos chetando la carta, la chetamos bien Son faltarían las skills y la pierna mala Las cuales de cuando era pequeño ahora habrían cambiado bastante Porque de pequeño la pierna mala la usaba mucho Era... Creo que no existe Pero era ambizurdo Sin embargo, cuando fui creciendo La derecha no la sabía usar ni para apoyarme Así que de pierna mala le vamos a poner dos estrellas Y de skills Como yo ya sabéis que soy de finta y sprint a lo Joaquín Pues le vamos a poner otras dos estrellas y... Y nada, Gandinator Muchas gracias por invitarme a mis cartas super especiales Y nos vemos en la próxima ¡Hala! Siguiente compi O... O... Ya se ha acabado Lo que tú hagas No sé Postproducción, por favor Lo que sea Lo que sea Jordi Forti Mañana... De que subo vídeo Si no... Si soy cojo en el FIFA Hola Gandía, ¿eh? ¿Qué tal? Me pediste que te enviara mis stats sobre una carta del FIFA ¿No? O sea Que yo me haga mi propia carta del FIFA Ah, vale Pues sí Me la voy a hacer Tengo 40 años Tendría que estar retirado del fútbol Pero bueno Es igual Me voy a hacer la carta Ya que tú la quieres Y si quieres tener dislikes Pues... Ahí va mi cartita Pero antes me voy a cambiar ¿Vale? No sé Así no voy a salir Ya que me la regalaste Pues me la pongo ¡Qué c***o! Para algo estamos Bueno, pues vamos a empezar Vamos a empezar con la cartita Que me dijiste que te hiciera O con mis estadísticas Regas tú Me las puedo poner a mi nivel, ¿no? ¡Puta! Mi media Mi media en FIFA Yo... Las mejores medias que he tenido en mis manos Son las Golden Lady No, va por ahí ¿De media ¿Qué media me pondría en mi carta? Pues a ver Me pondría un 96 de media Más que nada Para que Cristiano y Messi No se enfaden conmigo ¿Sabes? O sea, para que no haya problemas Me pongas un 96 Y ya está en posición Yo, ya sabes cómo soy Ponme... ¿Qué me podría poner? Me dijiste que portero no Y mirad que eso es una tontería Porque yo de portero serviría Porque siempre me decían ¡Tú! ¡Tú eres gordo! ¡Pues a la portería que ocupas! ¡Mua! Pero no Ponme... De defensa central Sí Leñero Y... ¿Qué meto goles? DFC Como Kentucky Fried Chicken Pero en vez de una K Con una D Todo lo que tenga que ver con comida Yo lo meto ahí ¡Ay! ¡Skills! ¡Skills! Tengo muchas O sea, yo en el FIFA No las uso para no abusar Skills Una estrella Ponme una estrella Yo las cinco estrellas Las dejo para los hoteles Y... Pierna mala Pierna mala Yo no tengo pierna mala Yo no tengo pierna mala Mis dos piernas son buenísimas Para aguantar este cuerpo serrano Tienen que ser dos piernas que te cagas Y la del medio es que es la hostia O sea, tengo un rato Es que, perdón Es que es la costumbre Me pongo delante de la cámara Y empiezo a decir tonterías Ya está Pues de pierna mala ponme cinco ¿Vale? O sea, sí Ya que cogeo Cogeo por las dos iguales Y que ponme... En ritmo En ritmo Me pondría Tranquilamente Un noventa Yo en los noventa Petaba las pistas de baile Así que ponme noventa En ritmo En tiro En tiro Bueno, yo hice la mili Era tirador de primera No es broma Disparaba muy bien Pero me imagino que es tiro de chutar ¿No? Pues... A ver También podría ser pegar un tiro Perdón, que es un vídeo tuyo No es mío Pues no sé En tiro ponme... Ponme un ochenta Ponme un ochenta O sea, sí Tampoco quiero abusar Yo me he puesto mucho ritmo En pase En pase Ponme... En pase Ponme un doce Yo no la paso a nadie Soy un chupón O sea, yo es como cuando estoy en la mesa ¿Sabes? A mí me dicen Pásame la sal ¡Tu pu... Perdón Regates Regates Sí, regates Creo que tengo una buena media Regates Puedes ponerme un noventa y nueve Tranquilamente No soy nadie Cuando voy a comprar el pan O cuando voy a comprar Cualquier cosa Me dicen Vale un euro Digo, llevo veinte céntimos Así que regateamos un poco Siempre salgo ganando Así que ponme un noventa y nueve Por favor Quiero un noventa y nueve No me regates en eso ¿Vale? No me regates Que no, que no Que un noventa y nueve Quiero un noventa y nueve Noventa y nueve Vamos a poner un noventa y nueve Me lo pones Que me pongas el noventa y nueve En reflejos En reflejos Ponme un... Un tres Ponme un tres En reflejos O un treinta Va, ponme un treinta Para que no sea solo un dígito Ponme un treinta Porque hace meses Me atropellé una moto Que la vi venir Cuatro horas antes Y no la esquivé Así que tengo pocos reflejos Y la moto iba a veinte por hora O sea De puta madre En físico Pues a ver Se nota, ¿no? O sea, no hace falta Tú me has visto cara a cara En físico Pues ponme lo que peso Un noventa y cuatro Es así de claro Doy una hostia ahí en el otún Pues nada, Gandía Muchísimas gracias por esto ¿Vale? Me la he puesto para ti Por primera vez para el canal ¿Vale? Me va un poco así Pero es que La lleno, ¿sabes? O sea, yo la lleno Soy Yo no la sudo Yo la lleno Nada, gompetón Gandía Gracias por contar conmigo para esto Y ahí va el vídeo No sé Has montado tú como quieras Me has dicho que también te mando una foto Pues ya me la haré Yo qué sé La pones en la carta Intentaré poner buena cara Aunque esto Es inmejorable Lo de Muy buena Estoy aquí para hacer esa parte del vídeo Reto que me Que me has puesto Y bueno Pues voy a empezar por mi carta ¿Vale? Lo que sería mi carta Cuando yo Ya sabes que te lo conté En su día en Barcelona Que yo jugaba En tercera división Jugaba en un equipo Que ascendió a tercera división Y esa temporada Me lesioné Tuve varios problemas No pude jugar Y luego ya acabé Por romperme la rodilla Y convertirme en ese jugador Que soy ahora Porque aún no he jugado Desde aquella Pero bueno Voy a hacerte dos versiones de cartas ¿Vale? Una en la que creo que soy ahora Y otra en la que Yo creo que era Como jugaba Cuando estaba pues En tercera división Obviamente Me voy a poner Medio 85 en ambas Para que veáis la diferencia De cómo se puede ser Un medio 85 De una manera U de otra Pero obviamente Yo no tenía ni medio 85 Y si le era en el FIFA Pues tendría media 50 La primera Yo creo que es La mejor ¿Vale? Es la más chetada Por un juego como el FIFA Por ejemplo Y me pondría 90 de ritmo ¿Vale? Era un jugador muy rápido Un jugador muy muy veloz Y que llegaba allí Y la solía meter O sea Era un Martial De la vida real Vamos Al igual que el Martial del FIFA Pues yo era como Martial Pero en la vida real Tenía un buen pase Pero no solía pasarlas Porque con mi ritmo Y la definición que tenía Pues solía llegar allí Y bueno Pues es lo que Más o menos Pienso que destacaría En mí Tenía 83 de regate La verdad es que Me solía ir mucho En velocidad Pero bueno Sí que me pondría 4 de skills ¿Vale? Me pondría esas 4 de skills Por lo tanto Suben ese regate En cuanto a la defensa Ya no quiero ni tocarla No quiero ni tocarla No quiero ni hablar de eso Porque era penoso Y me pondría 70 ¿Vale? 70 de físico Porque las patas que tenía Eran las Como las del Kuma Bueno Igualito Y ahora vamos con mi carta Y ahora vamos con mi carta ¿Vale? Mi carta Que Es la de ahora Es la pocha Es la de Ay Ya has perdido la cheta ¿Dónde ponemos a este jugador? Pues sí chicos Me pongo 70 de ritmo Porque después de romperme la rodilla Estoy en la p*** ¿Vale? O sea Estoy en la B ¿Vale? En la B No corro nada Ya lo pudiste ver en la Games World Que no aguanto nada Y es lo que hay Y eso Le asumas que Me pondría también esos 50 de físico Porque no tengo ninguna resistencia No tengo casi musculatura En las piernas Y oye Pues Se nota Me pondría eso sí 93 de tiro Porque considero que Cada vez que pasa Por mucho que no entrené Le pego muchísimo mejor a la pelota Ya sabes que ahora entreno a unos chicos Y la verdad es que Cada vez que les digo Es tan difícil poner la pelota allí Con un pase o con un tiro Pues acaba yendo a donde yo quiero No sé por qué Pero sale Y gusta que salga Por lo tanto 93 de tiro y 90 de pase Es lo que me pondría ¿Por qué mejoro la defensa? Porque soy muchísimo más listo De lo que era antes Y más o menos Como carezco de unas cosas Que eran las que me permitían Por ejemplo Robar antes la pelota Con el ritmo y el físico Ahora tengo que ser un poquito más pillo Por lo tanto Me pondría muchísima más defensa Porque la verdad es que es difícil Difícil irse Ahora mismo de mí Y me pondría 80 de regata Al igual que antes Porque considero que es una de las cosillas Que no se pierde ¿Vale? No se pierde Ambas cartas le pondría Unos 4 o 5 de pierna mala La verdad es que desde pequeñito Mi padre siempre me inculcó eso Siempre me ataba la pierna derecha Y me decía Como no tiras con la izquierda Te quito el balón Porque vas a acabar cargando esa pierna Así que sí Me pondría unas 4 o 5 de pierna mala Y en esta última versión Me pondría 3 de filigranas Y en la anterior versión La chetada Me pondría 4 Así que no sé si he cumplido Con lo que me has dicho No sé si te valdrá esto Pero espero que sí Lo he hecho de la manera más espontánea Y natural que me ha salido Yo creo que serían estas dos cartas Las mías Una de jugador retirado Que es ahora Imaginaos Messi empezó así Con esa cheta Y cada vez que va pasando Los cifras Le van bajando el ritmo Pero le van subiendo el pase Pues yo creo que es más o menos lo mismo Más o menos Esa faceta Yo igual Obviamente creo que quiero volver A esa carta de 85 Conforme vaya entrenando Y recuperando la forma La carta chetada Pero bueno Con calma Así que sin más tío Espero que Duff y Jordi Como me has dicho No se checaran mucho No O sea Duff Yo creo que estas serían Mis dos cartas La verdad es que Apoyo esta idea de Gandia Porque es una idea genial O sea me parece genial el vídeo Lo estoy pasando bien grabándolo Y la verdad es que ¿Por qué no se me ocurriría a mí? Pero bueno Ahí tienen tío Espero que te haya gustado Y sin más Me despido Adiós Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Yo espero que os haya gustado un montón La verdad que a mí me ha encantado Evitarlo Me he echado muchas risas Viendo a estos cracks A estos amigos Porque aparte youtubers Son amigos Y bueno Si a vosotros también os ha gustado verlo Igual que a la perra Que se pone a ladrar Cállate por favor Que estoy grabando Si a vosotros también os ha gustado Si a vosotros también os ha gustado verlo Pues Si a vosotros también os ha gustado verlo Pues Dejarlo en los comentarios Si hay youtubers que queréis ver Dejar un buen like Una suscripción al canal También a los cracks de las cartas Y por sus canales Que los tenéis en la descripción Y nada más Que pesado que eres laica Yo me despido aquí Con el ladrido de la perra Y nos vemos próximamente En el canal Adiós Chau